hola que tal gente estamos un día más con gosho shishima y hoy nos tocan misiones secundarias con ishikawa a tu edad decían que yo era el siguiente tada yori nagao nunca tuvimos mejor arquero exageraciones pero soy muy bueno agradezco a vuestras enseñanzas estaba tan dedicado a mi estudio que no tuve tiempo para una familia tomó era mi heredera sus crímenes no podía perdonar como buen samurai consagré mi vida al arco y a él debo una vida excepcional pero el precio que he pagado la familia importa más sensei no te conviertas en mí que el fantasma no te consuma tomó estanca mi ágata un último intento con los mongoles de recuperar su reputación si está allí la encontraremos y entonces todo esto acabará uff pues hay que ir un poquito lejos no lo tengo ahhh que rabia me da no que no pasa cuando queréis hacer argume mira que explorado vale pero no tengo la edad cerca no tengo ningún punto de control cerca un caballo raro eh un caballo raro eh ee ee uy poquito a poco poquito a poco y en buena letra flores que no voy a romper que no y un chis que no la a que no que no que no paso ya no me merece la pena enfrentarme a toda esta gente tengo provisiones de sobra no me hacen falta materiales yo pensaba que para el tema este de de la armadura del cotonkang si me dejan falta y este veneno lo tendré a tope vamos a ver flechas japonesas hombres del señor shimura fueron arqueros japoneses un grupo a menos que el sensei estuviéramos por favor disculpadme mi señor es mala idea sorprenderme así pensaba que acompañabais al hombre que mató a esos mongoles era samurai más mayor un arquero Isikawa ¿dónde está? dijo que volvería a mi casa en un día o dos ¿por qué allí? tengo comida fuego no sé qué tenía que hacer parecía urgente es posible que diese con el rastro de Tomoe ¿dónde está tu casa? cerca pero viene una tormenta y necesito comprobar mis trampas antes luego os llevaré allí bien iré contigo ¿cuál es tu nombre? Matsu mi señor ¿qué te dijo exactamente el sensei Isikawa? nada más mi señor no era un hombre muy hablador suena a él nunca he hablado con un samurai la guerra hace extraños compañeros es mi oportunidad de hacer una buena pregunta no la arruines ¿cómo es tener el poder de la vida o la muerte en las manos? es una gran responsabilidad pero disfrutáis en secreto solo un monstruo lo haría no era la respuesta que esperaba ¿qué? ahí una de mis trampas hazlo rápido no quiero que se me escape Isikawa maldición vacía volveré a armarla tal vez tengas más suerte cazando jamás haría eso es espantoso quizá con un cebo distinto mi cebo nunca cambia ¿cuál usas? la ilusión de la oportunidad ahí reside el problema eso solo sirve con hombres por aquí mi señor madre mía ¿en serio? ah pongo una caja y si cae cae es difícil en cualquier lado huí al norte por los mongoles ¿sola? mis padres murieron cuando era niña estoy sola desde entonces vuestra familia será muy importante mi tío es el señor Simura esperad vos sois ese del que hablan el fantasma pero no me dís tres metros ni tenéis ojos demoníacos no mas las historias intimidan al enemigo así es pues ¿son rumores y exageraciones? más o menos para combatirlos he hecho cosas que habría desaprobado antes como todos me está aburriendo eh mirad roban mi captura espantadlos mi señor os lo ruego espera aquí están famélicos oíd no nos hagáis daño eso no es vuestro lo sentimos es solo una ardilla hemos comido hierba y corteza durante días coged la eidos gracias mi señor los dejasteis escapar con la cena tenían hambre y eran inofensivos no parecéis el fantasma del que hablan no todo lo que cuentan sobre mí es cierto casi tenemos la ventisca encima ¿cuántas trampas más tienes? una pero está más lejos vámonos nadie creerá que haya hablado con vos ¿cómo es ser el fantasma? las historias son historias sin aliados ni amigos estaría muerto no seáis modesto le debo la vida a muchos de la señora del clan Adachi a una ladrona puede que nadie cuente esas historias mas no estaría aquí sin ellos deberíamos volver ya no quiero que se me escape Isikawa solo falta un poco más hasta la última trampa aquí con suerte no pasaremos hambre una langocha no peces hacen voraces las islas sin mongoles ni guerra un lugar para volver a empezar digamos que llegas allí ¿y luego? en Kioto abriría una posada elegante aprendería a tocar el same-sen para el eterno desfile de hermosos hombres y mujeres mientras mis criados les roban ala pues Kioto tiene un problema nieva más fuerte deberíamos irnos tal vez vuestro sensei nos espera madre mía no se ve un pijo ya ¡ah! el tiempo empeora no os alejéis si nos acercamos más habremos de compartir caballo ¿cómo decís? no importa sigamos nada me buscabais me ocuparé de ellos atrás si nosặn ¡un 8 o menos aah 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 no nan este trofeo ya lo he conseguido pero si espantáis a alguien y le pegáis una flecha es un trofeo decía yo que ha pasado ahora no estuve avanzando si yo te cojo está cogiendo flores ya estamos entremos me dice que entre pero tú no entras chata no entiendo vámonos chata madre mía parecéis muy amable más por como los matasteis hago lo que debo por su cima la verdad es que somos supervivientes hay oscuridad en nosotros si no estaríamos muertos el sensei dijo algo similar pero suena más natural viniendo de ti Tomoe Ishikawa siempre dijo que subestimo a mis oponentes no tengo una flecha en la espalda por qué los mongoles me traicionaron después de entrenarlos para matar a tu gente un error que intenté reparar no puedo matar a mis arqueros no solo me necesitas y al sensei pero nosotros a ti no conozco su siguiente ataque podemos emboscarlos juntos tendréis una victoria yo venganza lo hablaré con el sensei Ishikawa que fuerte me parece tío que fuerte pasa aquí la noche no Tomoe no puedo que fuerte me parece que guapo que guapo no sé por qué me daba la sensación de que más su y o hacer Tomoe que guapo y Ishikawa ven que te tengo que contar una cosa Sakai novedades por así decirlo hablé con Tomoe se oculta en el norte los mongoles la traicionaron si la has visto por qué aún sigue con vida sus arqueros preparan un gran ataque quiere que ambos nos unamos a ella o precisa nuestras cabezas para recuperar el favor mongol podría haberme matado sensei pero no lo hizo nunca me ha beneficiado confiar en Tomoe no confío en ella necesitamos lo que sabe y creo que nos necesita es una necia y zanjaremos esto está animando a la fortuna ¿qué hace? probable no darle el tinte de arco si lo quiero ver que no me termina de gustar ninguno este es el único que pues el reposo final ¿cuántos kilómetros? pues loco cinco kilómetros cinco kilómetros Mira, al final. Vamos a cometer errores. Vine preparado, Sensei. Vamos. ¿A dónde vamos? Al norte de la Kala Omugi, a un antiguo antro de juego ilegal. Buen lugar para una emboscada. Tenemos ventaja. Los mongoles se volvieron en su contra. Está desesperada. Los desesperados son peligrosos. Porque son impredecibles. Pero Tomoe tiene dos opciones. Solicitar ayuda o traicionarnos. Pasaste tiempo con ella. ¿Qué opinas? Puede ayudarnos a acabar con sus arqueros. Merece la pena. Apuestas con tu vida. Podría haberme matado en Yogaku. ¿Y perderme? Ahora nos tiene a los dos. Si no es una emboscada, la escucharemos. Y si este ataque planeado es real, cooperaremos. Después, nos ocuparemos de ella. Traicionó a su gente. Responderá por ello. ¿Qué le diréis cuando la veáis? No tengo nada que decirle. ¿No queréis respuestas? No habéis hablado desde que se unió al enemigo. El parlamento quedó atrás en el momento en que me traicionó. Estamos cerca. Presta atención. Madre mía. Seguiremos a pie. El antro de juego creo que ya estuvimos en él, ¿no? Era una choza que había por ahí colgada. Debo recordar, ¿eh? Que lo hicimos o... No sé si fue con Ishikawa o fue en su secundaria. Sí, mira este. ¿Qué? Detente. Ese saliente a la derecha. Me posicionaré allí. Entonces... ¡Sensei Ishikawa! ¡Jin! Si quisiera mataros, ya estaríais muertos. Maldición. Venid aquí. Espera aquí. Ni lo penséis. Estate alerta. ¿Sensei? ¿Jin? Siempre tan segura de ti misma. Lo único que no tuviste que enseñarme. Tus arqueros planean un ataque. ¿Dónde? ¿Cuándo? Kalaumugi. Vamos para allá. ¿Por qué esto? El Khan me traicionó. Le quitaré mis arqueros. Si no te ayudamos a pararlos, arrasarán Kalaumugi. No te creo. No hagáis nada. Y ved qué ocurre. Maldición. ¡Me han seguido! ¡Maldita sea! ¡Eh, eh, eh! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Muere! ¡Sufre! ¡Lash! ¡Lash! ¡Eh! ¡No, tío! ¡Eh! ¡Se nos ha apagado el fuego! ¡La llama del amor! ¿Los que os iba a dar amor del bueno? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sufre! ¡Pong! ¡No más trampas, Tomoe! ¡No era una trampa! Luchó contra los mongoles, Sensei. Para engañarnos y que bajemos la guardia. Si quisiera ensartaros con una flecha, no podríais hacer nada para impedirlo. ¡Basta! Podrían estar atacando la Kala Umugi. Hay que moverse. Bien, pero ante la más mínima duda, será su funeral. Los dos, por aquí. Salvar la Kala Umugi no servirá para resarcirte, Tomoe. Me hicieron enseñarles tus temas. ¿También te obligaron a matar a los tuyos en el fuerte Nakayama? Los estaban torturando. Y los mongoles me perdonaron por ofrecerles una muerte rápida e indolora. No pienso disculparle por seguir viva. También hay que ver cada situación. ¡Suscríbete al canal! Pero, ¿ustedes matan a lo de las distancias que yo, en el cuerpo a cuerpo, me soluciono yo? Estoy comiendo toda la flecha, vaya. ¡Para! Tiro en la cabeza envenenado. ¡Vámonos! ¿Cuál es la mejor ruta a la costa? Si nos ven yendo a la Kala Umugi, alertarían a los arqueros de Tomoe. Cierto. Apartémonos de los caminos. Atajemos por aquí. ¿Cómo diste conmigo en Nakayama? Tu gente me atacó y después los seguimos. Les dije que os eludieran. Iba a montar otra docena de campamentos. Me alegra que ignoraran tus órdenes. Perdí el control. Cuando nos estabilizamos en Koshi, ya no tenía el mal. Hay más ahí. Muchos más. ¡Mátalos! 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 Entiendo que tengas miedo. ¡Eso era mío! ¡Mátalos! La verdad, lo he hecho muy bien con ese tema de la flecha. Casi siempre. Lograba convencerles de perdonar vidas en vez de sesgarlas. ¡Por aquí! ¡Agachaos! Los mongoles vienen con todo. Me siguen la pista. Pensé que los perdí. ¿No se te ocurrió mencionarlo antes? ¿Qué estoy haciendo ahora? Esperemos a la noche. Podemos usar la oscuridad en nuestro favor. ¿Atacarán la cala antes de eso? No. Apostarán por arqueros, para que nadie salga. Planean una masacre. Descansad. Yo vigilaré. Se puso el sol. ¿Listos? Tomoe, tú al frente. El sensei y yo te seguiremos. ¿Para apuñalarme por la espalda? Si los mongoles te ven, nosotros los atacaremos por sorpresa. ¡Vamos! No la pierdas de vista, Sakai. Puedo irte, sensei. Bien. No decís que los mongoles te vean y sigue a Ishikawa y a Tomoe. ¡Sigue los mongoles! Jim, ocúpate de uno. Yo del otro. Yo he decidido... ¿Hola? Hay más de camino. Ocultaos. No fallas, sensei. Ah, vale. Mata a uno de los mongoles. Venga. Mataré a este que está más separado. Mola. ¡Lol! Friquísimo puro. ¿Qué? Si iniciamos un combate aquí, eso alertará a tus arqueros. Atacarán antes de que lleguemos. Hemos de evitarlo. ¿Qué opinas, Sakai? Seguidme. Nos quedéis atrás. hacia donde tengo que llegar se supone hasta de allí madre mía madre mía que es manera de cagar la gente me han visto me han visto y aquí me van a ver también pero bueno no ha pasado nada vale aquí hay dos bien y que te quité que te quité que te quité que sufre hay que llegar hasta allí mis arqueros en cuanto ataquemos se retirarán al poblado lo usarán como defensa morirán inocentes veis los barriles de sus carretas me pondré detrás una flecha incendiaria una vez que dispares los tendrás encima pero desde los árboles podría fallar he de acercarme quiero enmendar el mal que he causado ve confías en ella confío en su deseo de venganza así es como siempre iba un paso por delante pues la entrenasteis bien sensei lo sé prepárate el fantasma de shishima vámonos no ah 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 para mí qué masacre que vas a creer a la municipio Chikawa. Tal vez los persiguiese. Tomoe sabe que matar a sus arqueros no espiará sus crímenes. Pero obtuvo su venganza. ¿No consiguió más? Luchó a nuestro lado. Significará algo cuando derrotemos al enemigo. Olvida a los mongoles. ¿Qué quiere? De la Kala o Mubi. Aquí no hay más que ladrones, sicarios y... Maldita sea. Contrabandistas. Necesita un barco para salir de la isla. ¡Gentes! Sí, mi señor. Ha pasado una mujer corriendo por aquí. Una guerrera. Y va hacia la playa. ¡Por aquí! Madre mía. A veremos por dónde sale todo esto. Nos embaucó como a tontos. Ayudó a salvar Kala o Mubi. Los mongoles le daban caza. Le conseguimos un pasaje seguro fuera de la isla. Siempre vamos un paso por detrás. Más aún hay tiempo para pararla. Espera. 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 Sensei Sheikawa. Sensei Isikawa, nos juzgamos con dureza. Más el Buda dice que nuestros mayores enemigos pueden ser nuestros mejores maestros. Agradezco vuestras lecciones y la oportunidad de luchar a vuestro lado una última vez. Fui vuestra alumna. Me hubiera convertido en vuestra hija. Pero ya dejé atrás el camino del arco. ¿Qué está por delante? Soy como una flecha disparada. ¿Quién sabe dónde me llevará el viento? Se acabó. Tal vez acabe llegando a Kyoto. Si fuera otra persona, diría que eso es imposible. Hay una guerra que acabar, un hogar que reconstruir. No tengo más lecciones que dar en esta vida. Excepto una. Prométeme que no repetirás mis errores. Lo prometo, Sensei. Otro trofeito, gente. Estos capítulos, veamos ya de trofeos. Como se nota que estamos en las rectas finales del juego. Estos animales de precisión no los vamos a usar. ¡Ojo! ¡La máscara! ¡Soy un ambu de Naruto! ¡Guau! Me mola, me mola, me mola mil. Pero no. Oh, este sí. ¿Por qué no lo puedo equipar? Porque tendrán que equiparlo en el mercader seguramente. Tomoe podría haber sido una gran samurai. Pues nos toca misión con Norio, ¿no? Es el único que nos queda. Sí. Después está que la haré fuera de cámara. Pero vámonos con Norio, gente. Porque ya con Kenji las hicimos. Y esto que tenemos aquí, desbloqueado. Eh, al tal de obsequios. Vamos a ir aquí. Vamos a conseguir los obsequios. Y nos vamos a ir por Norio. Norio lo tenemos un poquito lejos. Un poquito bastante lejos, pero bueno, esperemos a esto. Es una ruta más corta. Eh, 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 eh. Al lado contrario. A ver si al menos nos da tiempo a hacer... Me gustaría terminar las dos misiones de Norio, pero no creo. A ver si al menos nos da tiempo a hacer la primera. Oh, ¿cuánta gente hay por aquí? Un monje volando por causa de un corto. ¿Qué hacemos con esto? ¡El fantasma! Me encanta, tío. No te haré daño. o si elogía pasa los mongoles pagan bien por tus servicios si rehusamos nos matarán más el hermano del guardián cambiará eso qué es lo que sabes de norio él nos llevará a la victoria puedo llevaros ante él el guardián de su cima rápido por aquí sabe norio que ayudas a los mongoles hasta que recuperemos el templo del cedro nos dijo que cooperásemos para que no sospechen ese no me parece norio no pero si inspiráis todas sus acciones siempre habla sobre lo que aprendió del fantasma qué haces volviendo aquí traje al fantasma norio está dentro con los demás y su atención pequeños grupos los flanquearán por los lados ocultos por los árboles señor sakai escuchad dejadme unos momentos para hablar con el señor sakai venga por qué me cerréis la puerta todos oigo que planeáis recuperar el templo del cedro hemos entrenado con dureza están listos reconozco algunas caras de akashima envié mensajeros al templo de kushi pero nadie vino después de lo que hicimos podemos liberar este templo sin ellos crees que esta gente puede recuperar el templo podríamos ocuparnos solos por qué entonces el templo del cedro será un faro para toda tsushima los que participen en el ataque serán mensajeros de esperanza no podemos difundir el mensaje solos la victoria ha de ser suya cuando partimos norio al alba mi señor me molan las espadas estilo gogo el templo del cedro con el fantasma cuando tomasteis el castillo caneda fue sin los samuráis seguro que tuvisteis muchas dudas no sabía si tomaríamos caneda hasta que lo hicimos siento lo mismo sin mi hermano y sus hombres a mi lado ojalá en yo estuviera aquí su espíritu está podríamos hacer el viaje rápido podríamos hacer el viaje rápido ojo ojo mola ojo no les dije que cooperasen reduce el riesgo cuando ataquemos bien pensado nos acercamos respira norio no puedes luchar si aguantas la respiración como habéis sabido te conozco bien amigo mío que noble es norio tío me mola voy a estar un poquito más cerca norio y el fantasma vinimos cuando pudimos es bueno contar con el templo de kushi el templo del cedro akashima y kushi juntos como uno solo atacaréis la puerta principal si atraerá su atención mientras los otros los blanquean donde me quieres mi señor este será mi plan pero vos podéis luchar como considerais todos seguidme no os separéis monos morirán los mongoles madre mía que cantidad de gente ha venido conmigo ¿no? es más bien tornario podrían ser un poquito más activos que no han enviado un WhatsApp que no han enviado WhatsApp eh 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 a ver si lo pillo por la espalda ¿dónde? ¿dónde? ¿está oviendo la flecha del WhatsApp? ¿no ha subido? ¡sube! vale aquí está el guacha sube vaya a venir, vaya a venir, vaya a venir pues toma fantasma por supuesto que no le need, vaya a venir, vaya a venir a ver si te de hecho, vaya bien, vaya a venir ¡os! toma 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 vale pero solo ha seguido hasta ahí marquero enemigo ya había caído vaya guau qué guapa la banda sonora ésta guau no están entartando vamos vamos a recuperar el territorio Vamos Vamos a dar una dosis de fantasma ¡Eeeh! ¡Eeeh! Me han acordado ese. ¿Qué haces, Norio? ¿Qué ocurre? ¿Por qué? No importa lo que destruyesen, lo reconstruiremos. Parece estar bien desde el exterior. A saber. Nada dañado o robado. ¿Quién? ¿Quién está muerto? Norio. Enjo. Enjo. ¡Ah! ¡Me han cortado brazos y piernas! Cuando te sacaron del foso, pensé que... Los mongoles prometieron no tocarte. Si yo les contaba todo... Estoy aquí, Enjo. Todo va bien. Les hablé de la vada. Oji. Cushidera. Y Akashima. No importa. Norio. Aguanté. Para verte. Pero no puedo vivir así. No sé que puedes. Por favor. Hermano. Por favor. Señor Sakai. ¿Nos dejaríais? Sí. ¡Guau! Que forma más dura de terminar el capítulo, gente, de hoy. Pero bueno. Supongo que en el capítulo siguiente nos cobraremos un poquito de venganza con los mongoles. Porque cada vez se pone más periaguda la cosa, ¿eh? Ya sabéis que yo considero que a los piquen todos saben mejor. Y espero que os esté gustando mucho. Que habéis dejado ya el like si no lo habéis hecho. Y a ver qué nos cuenta Norio. Qué decisión ha tomado. Su nombre es Karchu. Quemó a mi hermano Enjo. Y le amputó las extremidades. ¿Ese Karchu está entre los muertos? No, todavía. Norio. Tu hermano era el guardián. Murió como un héroe. No fue así. Sé cómo localizar a ese cobarde, pero luego precisaría vuestra ayuda. Y la tendrás. Cuando la nevada amaine, será el funeral. El guardián de Tsushima. Pues nada, gente. Lo dicho. Lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis. Nos vemos en la siguiente. Espérate. El talimán defensivo. Reduce. ¡Uh! Vale, pero aquí no. Vale. Defensivo 3. A lo mejor al tenerlo allí no lo vemos. Espérate. Bueno. Lo dicho. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!